Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas, saludos cordiales, bienvenidos a este su canal y mi canal RIPA Ingeniería Eléctrica Aplicada. Mi nombre es Romulo Pacheco y en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante, el complemento de un tema que ya lo estábamos viendo. Se trata de los conductores eléctricos para instalaciones eléctricas residenciales en su parte número 2. Antes de continuar quisiera que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones que vamos subiendo día a día, semana a la semana. También te invito a que vayas a mi página de Facebook donde se encontrará o encontrarás información importante acerca de curiosidades o experiencias dentro del mundo de la electricidad. También como ya es una costumbre, si vas a trabajar con electricidad, sin seguridad personal, recuerda que esto puede ser muy peligroso para tu salud, no te arriesgues. En este canal estamos preparando ya la información para que tu trabajo sea muy seguro usando electricidad. Vamos a empezar con la información, vamos a ver los componentes de un conductor eléctrico. Los componentes de un conductor eléctrico básicos son El conductor de electricidad, como ya lo analizamos en los videos anteriores, puede ser un conductor de cualquier material. Como es lógico, el material más usado en la electricidad como material conductor es el cobre. Todos esos detalles te invito a que lo veas en un video tutorial anterior. También tenemos el aislante de electricidad del conductor. Un conductor básicamente está compuesto por dos elementos, el aislante y el conductor. Los aislantes también pueden ser cualquiera de los materiales que estudiamos en los videos tutoriales anteriores. Te invito a que lo revises porque está muy detallado esa información. ¿Cuáles son los componentes de un conductor eléctrico concéntrico? Existe mucha variedad de componentes eléctricos o conductores eléctricos concéntricos. Y vamos a analizarlo uno en especial, el que tenemos en la pantalla. El conductor del cable, obviamente sí. El conductor básicamente es el porón de que se transmite la corriente eléctrica, siendo obviamente el cobre el material más utilizado. En algunos casos también se utiliza el aluminio, como sí lo veíamos anteriormente. El aluminio básicamente sí lo utiliza para transporte de energía por redes de transmisión de potencia. Y en el caso de distribución eléctrica, ya sea en media tensión o en baja tensión, o medio voltaje y bajo voltaje. Tenemos también el aislamiento del cable. Generalmente el aislamiento del cable es una capa de polímero plástico, el astómero, que rodea al conductor y que lo aísla de contactos exteriores. Recuerden, contactos exteriores también y contacto con el ser humano. Bueno, existen dos clases de aislamientos básicos que se utilizan, que son los termoplásticos y los termoestables. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Los aislamientos termoplásticos son aquellos que el material se aplica y no sufre transformaciones químicas, o sea, no varía en su forma. El PVC es el más habitual de los aislamientos termoplásticos porque tiene una temperatura máxima de servicio de 70 grados. A 70 grados luego de eso ya sufre algunas modificaciones que no están dentro del diseño de este tipo de aislamiento. Los aislamientos termoestables se transforman químicamente en un momento de extrusión. El resultado es un compuesto estable ante el aumento de la temperatura. Por eso se permiten que se utilicen a temperaturas superiores y es el más usado, obviamente, ¿no es cierto? Los materiales termoestables de aislamiento son los más habituales, como nos decíamos básicamente. Los más conocidos son los aislantes LXPE y los EPR y que tienen una temperatura máxima de servicio de 90 grados. Si se dieron cuenta, los aislamientos anteriores teníamos una temperatura de servicio de unos 70 grados. En el caso de los termoestables tenemos una temperatura de servicio de 90 grados. Esa es la gran diferencia también que tenemos. Cuanto mayor esté la máxima temperatura de servicio, también será la mayor corriente que podrá transportar a un conductor. Sí, a cuanto más corriente, mayor potencia tendrá. Eso es muy importante saber. Por eso es importante leer bien las especificaciones de los cables para poder saber qué conductor elegir. Bien, la principal ventaja del aislamiento es tener un estable frente a los termoplásticos. Vamos a poner a consideración de ustedes las protecciones metálicas del cable. En algunos casos pueden tener protecciones metálicas. Eso sí, lo es muy común en ciertos cables de diferentes usos, no solamente eléctricos, sino también de telecomunicaciones por lo general. Las protecciones metálicas eléctricas o más conocidas en el mundo como pantallas generalmente se aplican para aislar las señales que pasan del interior del cable hacia las interferencias externas o viceversa, porque también pueden haber interferencias desde el exterior que no queremos que entren al interior. Esa es la función de la pantalla del cable. Las protecciones mecánicas o las armaduras protegen al cable sobre protecciones y posibles agresiones externas, generalmente animales, goredores o también muchas veces los golpes también. Sí, también te recordamos que estos tutoriales han sido pensados y diseñados y producidos en secuencia de aprendizaje. Te recomiendo que vayas a la lista de reproducción para que vayas siguiendo la secuencia de tu aprendizaje. Y recuerda también que este curso que estamos viendo es el curso de electricidad básica residencial. También que si es que tienes a alguien que le interese esta información, que la compartas, para que él también se beneficie de estos conocimientos. Vamos a continuar. La cubierta exterior del cable. Todos los cables, en los casos de los cables, llevan una cubierta de recubrimiento exterior. Es básicamente fundamental que eso tenga. Sí, su función es eminentemente de protección. En este caso, no necesita tener muchas características de temperatura y este caso, sino más bien de dureza o de maleabilidad para que no se pueda ser tan fácilmente dañado, podría decirse. Sí, por lo general son materiales polímeros o poliméricos y debe escogerse con relación a la naturaleza de material aislante. Sí, tiene que haber alguna relación para que estos dos materiales aislantes trabajen de manera muy adecuada. Eso es todo por ahora. Los comentarios, las sugerencias y las consultorías, por favor, déjalos en la caja de comentarios, teniendo en cuenta que las consultorías se tratan de temas que si de pronto tú tienes alguna dificultad para resolverlos, nosotros podríamos ayudarte sin ningún inconveniente. Nos ponemos en contacto y resolvemos su problema y tu proyecto saldrá avante y de buena forma. De tal manera también te invito a que revises la descripción del video y encontrarás información y oportunidades importantes. Te invito a que revises la descripción que encontrarás ahí algo que te va a cambiar la vida. Eso es todo por ahora. No sin antes volver a pedirte que te suscribas y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las novedades que vamos subiendo día a día o semana tras semana. Mi página de Facebook también está disponible para que la revises y sobre todo te pido que le des un like a este video y también un like a la página de Facebook. Te agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video. Gracias.